Hace unos días Bella Thern estuvo en los encabezados de noticias y en las tendencias en las redes sociales gracias a que ganó un millón de dólares en sus primeras 24 horas en OnlyFans. Una plataforma de redes sociales por suscripción donde los usuarios pueden vender o comprar contenido original, el cual principalmente es contenido para adultos o clasificación X. Pero es importante señalar que aunque el sitio ha sido usado con tintes de entretenimiento para adultos, en la plataforma se puede subir cualquier tipo de contenido. De hecho, Cardi B tiene su cuenta aquí y solo sube cosas de su rutina diaria. Es como material exclusivo de su día a día. La diferencia es que Bella anunció su llegada a esta plataforma con este video que subió a su Instagram el 19 de agosto de 2020. A pesar de que no lo dice, las fotografías en bikini y la fama de la plataforma hicieron que los fans pensaran que el contenido iba a ser más subidito de tono. Bella decidió cobrar 20 dólares mensuales por una suscripción a su contenido y en 24 horas no solo se hizo de un millón de dólares. También tiró temporalmente el sitio. En menos de una semana generó más de 2 millones de dólares y rompió un récord como el mejor estreno dentro de la plataforma. Y todo esto lo hizo sin publicar un solo desnudo, algo que causó más polémica. Además, la cantidad de dinero que generó hizo que la red social cambiara algunas reglas, lo que no tiene muy contentos a algunos de los creadores y creadoras de contenido ahí. Y con justa razón. Pero ya les contaré a detalle todo lo que pasó más adelante en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes y Después, Transformación de los Famosos. Hace muchísimo tiempo no hacía uno de estos videos y la verdad es que ya los extrañaba. Y qué mejor manera de regresar que con Bella Thorne, una mujer que ha estado llamando muchísimo la atención desde hace algunos días. Como saben, en este tipo de videos hablo de la transformación que sufren algunas celebridades a lo largo de los años. Ya sea porque se sometieron a alguna cirugía, cambiaron sus hábitos alimenticios, comenzaron a hacer más ejercicio o cambiaron porque maduraron y su cuerpo y rostro también lo hizo. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, comencemos con la transformación de Bella Thorne. Primero hablemos un poco de Bella. El nombre real de Bella es Annabelle Avery Thorne y nació el 8 de octubre de 1997. O sea que al momento de esta grabación tiene 22 años. Su primer trabajo en la industria del entretenimiento fue como modelo cuando tenía solo 6 semanas de nacida y apareció en una revista llamada Parents Magazine. En un documental de Vogue acerca de su vida, ella declaró Una cosa que puedo agradecerle a mi mamá desde siempre. Tenía literalmente 6 semanas cuando empecé a modelar. Hasta ahora literalmente he trabajado todos los días de mi vida. No sé lo que piensen ustedes, pero eso es bastante impresionante. Entró al mundo del entretenimiento como una actriz infantil en proyectos como Enterage, The O.C. y más, y ha trabajado con actores como Taylor Lautner y Matt Damon antes de terminar en Shake It Up de Disney. Después de eso todo fue en ascenso y parece que Bella siempre está creando proyectos y negocios nuevos. Creó una línea de maquillaje, tiene su marca de cannabis, escribió un libro, series, películas y más. De verdad, no se queda quieta. Desde sus primeras apariciones como modelo y sus películas y series en Disney, Bella se ha transformado tanto físicamente como en su personalidad y estilo y actualmente no le teme a ser ella misma. Constantemente comparte este tipo de publicaciones en su Instagram en donde tiene casi 24 millones de seguidores al momento de esta grabación. Claro que con esta cantidad de fama también es de esperarse que la mujer enfrente una buena cantidad de drama y se encuentre en los titulares de noticias constantemente. Como saben, el drama más reciente fue el de OnlyFans. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo les explico. Como ya lo dije, Bella hizo más de 2 millones de dólares en menos de una semana en la plataforma y supuestamente las ganancias de Bella no solo causaron problemas con los pagos de otros creadores. Además, muchos usuarios le pidieron a OnlyFans que se les devolviera su dinero porque Bella no cumplió con lo esperado que era subir contenido clasificación X diferente a la que sube en su Instagram. Todo este drama hizo que la plataforma implementara reglas nuevas para los creadores. Puso un límite de 100 dólares para cada propina o contenido de pago cuando antes los creadores podían cobrar la cantidad que quisieran. Bella se disculpó con los creadores de la plataforma que dicen que sus ingresos se verán afectados y lo hizo en una serie de tweets en donde escribió Eliminar el estigma detrás del sexo, el trabajo sexual y la negatividad que rodea a la palabra sexo en sí misma al darle una cara convencional. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Ayudar a traer más caras al sitio para generar más ingresos para los creadores de contenido en el sitio. Cuanta más gente en el sitio, más posibilidades hay de normalizar los estigmas. Y al intentar hacer esto, los lastimé. Soy un rostro convencional y cuando tienes voz, una plataforma, tratas de usarte para ayudar a otros y abogar por algo más grande que tú. Nuevamente, en este proceso los lastimé y lo siento mucho. Bella también dijo que se reunirá con los ejecutivos de OnlyFans para conocer más acerca de las nuevas restricciones, así que le pidió a los creadores de contenido que le hagan llegar cualquier propuesta o idea que ella pueda comentar con los ejecutivos. Pero algunos creadores tampoco están muy felices con que ella sea su portavoz cuando tiene dos semanas en la plataforma. Así es que supongo que habrá que esperar a ver cómo se sigue desarrollando esta historia. ¿Ustedes qué opinan de todo este drama? Díganmelo en la parte de los comentarios. Pero este video realmente no es para hablar del drama más reciente al que se está enfrentando la ex estrella de Disney, sino su transformación física a través de los años, la cual es súper interesante porque a la mujer no le gusta quedarse igual por mucho tiempo. Y como que me siento identificada, así es que empecemos. Está claro que Bella se ha sometido a una que otra cirugía, pero creo que le quedan increíbles y se ve genial. Cuando Bella entró a Hollywood era muy joven y tenía una nariz totalmente diferente. En el pasado su nariz era más grande y más ancha, pero a lo largo de los años, diría que alrededor de 2015, la nariz de Bella se volvió más delgada. Definitivamente no es ningún secreto que es una nariz nueva. También existe una alta posibilidad de que Bella se haya operado la nariz cuando todavía era menor de edad, lo que hizo que recibiera algunas críticas de sus fans. Pero supongo que las críticas son normales. Digo, si a un adulto lo critican cuando se opera, cuando se trata de un menor de edad, la gente se deja ir con sus comentarios. Pero también recuerden que Bella ha estado en la industria del entretenimiento desde que tenía alrededor de 6 años. Y seamos honestos, la vanidad es definitivamente algo que viene con ese estilo de vida. Actualmente la nariz de Bella se ve súper pequeña y refinada y sinceramente creo que le queda increíble. Los labios de Bella también han cambiado mucho a lo largo de los años. Aunque no eran tan delgados, definitivamente no estaban como ahorita. No estoy del todo segura cuándo es que cambió esto, pero los labios de Bella son definitivamente mucho más grandes y más regordetes de lo que solían ser. Bella también se tatúa las cejas y ha publicado fotografías acerca de esto en el pasado. Lo que probablemente explica por qué sus cejas se ven llenas y definidas la mayor parte del tiempo. Ahora hablemos del cuerpo de Bella. Hace como un año la actriz fue tendencia porque decidió publicar sus fotos desnuda después de haber sido hackeada y chantajeada. Claramente la mujer no se iba a dejar intimidar por nadie y publicó lo siguiente en Twitter. Como todos saben, fui hackeada. Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos. Me siento asqueada, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Me ha enviado varias fotos desnudas de otras celebridades. No se detendrá conmigo o con ellas. Simplemente seguirá adelante. Durante demasiado tiempo dejé que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez y estoy jodidamente harta de eso. Estoy publicando esto porque es mi decisión. Ahora no podrás quitarme otra cosa de mí. Puedo dormir mejor esta noche sabiendo que recupere mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás. Aquí están las fotos con las que me ha estado amenazando. En otras palabras, aquí están mis boobies. De verdad respeto a Bella por defenderse de la manera en la que lo hizo en ese momento. Creo que no debe de ser fácil y no somos nadie para juzgarla. Incluso antes de estas fotos estaba claro y se sabía que Bella se había operado las boobies. Las fotografías aparentemente solo lo confirmaron y también mostraron sus piercings en esta zona. Aunque no tenemos la fecha exacta de cuándo fue que se operó, sabemos que fue en algún momento de 2015. En 2014 Bella todavía tenía el pecho más plano. Al mirar las fotos tomadas con solo un par de años de diferencia, se puede ver cómo ha crecido la copa de Bella. También hay rumores que dicen que Bella se hizo algo en el trasero, pero sinceramente eso sí no lo creo. A mí me parece que su cuerpo solo estaba madurando y cuando eso sucede las caderas y el trasero tienden a ensancharse de manera natural. También se nota lo feliz que está en su propia piel y si ponerse implantes de senos, operarse la nariz o lo que sea que se haya hecho la hace sentir así, entonces que el mundo diga misa. Y creo que la actriz siempre ha pensado así porque en algún momento también fue tendencia gracias a su vello corporal. Ya sé, la gente siempre va a tener algo que opinar aunque nadie les pregunte. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué están mirando estas cosas? ¿De dónde estoy de aquí? ¡Wow! Y es que en algún momento de la vida, Bella mostraba el vello de sus axilas o piernas con todo y su actitud de joder lo que la gente piensa. Porque definitivamente esta es una mujer que no se permite preocuparse o cambiar por nadie. Y aunque recibió muchas críticas, a ella le valió e incluso publicó fotos en su Instagram de otras celebridades femeninas que en su momento rockearon el vello en las axilas como Julia Roberts y Madonna, en donde escribió, hermosas en todos los sentidos. Creo firmemente que las mujeres somos libres de decidir cómo es que queremos tener nuestro cuerpo. Peludo, lampiño, con implantes, sin implantes, delgado, con curvas, sin curvas, tonificado, sin tonificar, es nuestra decisión, es nuestro cuerpo y nadie más que nosotras podemos decidir sobre él, juzgarlo, mostrarlo o hacer lo que nos plazca con él. Y aunque a algunos Bella les caiga mal, yo creo que es una mujer que no busca caerle bien a todo el mundo. Se siente cómoda siendo quien es, franca, sexy, no se reprime, no le importa el que dirán y trata de empoderar a otras personas a sentirse cómodos con su propia piel y eso definitivamente es bastante bonito. Además, no hay duda que la mujer es talentosa, inteligente y trabajadora. De verdad su currículum es impresionante, ha hecho de todo. Música, libros, línea de maquillaje, cannabis, OnlyFans, todo. Sinceramente yo solo quiero saber dónde encuentra las horas para hacer todo esto y de dónde saca la energía para divertirse con todo lo que hace. Y aunque sigue siendo muy joven, ha cambiado mucho desde que era una estrella infantil de Disney. ¿Qué opinan de la transformación que ha tenido Bella Thorne a lo largo de los años? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo creo que se ve increíble y que si quiere dejarse las axilas peludas, no lavarse el pelo o ponerse implantes es totalmente asunto suyo. Y me alegro de que Bella dé el ejemplo a las otras personas de que podemos ser nosotros mismos sin importar nada. Y bueno, creo que con eso podemos terminar este video. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!